Estamos en nuestro periplo de instrucción, por si acaso, como no todos están al tanto de lo que estamos haciendo, no digo los que están aquí presentes, sino los que nos ven por los medios informáticos. Este es un grupo de 43 personas que han decidido venir a estudiar a la India, han cogido mi persona, instrucciones, en este caso sobre Buda Dharma, y lo he aceptado en la vida de un curso de 16 actividades para cubrir los objetivos planteados en el libro Buda Dharma. Las personas fueron escogidas, no todo el mundo fue aceptado porque esto no solo tiene responsabilidades, digamos a nivel nacional, o a nivel distrital, o a nivel provincial. ¿Qué quiere decir eso? Personas conscientes, por supuesto, como profesor graduado que soy. Esto todo plante. No todos los días entramos a la casa de un maestro, no todos los días entramos a la casa de un príncipe, porque sucede algo que siempre tienen que pensar, siempre tienen que tenerlo al frente. El señor Gautama es, con los cuales el combate y los maestros a los cuales él dirige, y a los maestros con los cuales él hace su trabajo, son todos nobles. Todos son o príncipes o reyes, todos. Y de allí la insistencia de que ustedes también tengan una conducta, si no completamente noble, pero al menos lo más parecido a eso. Y en eso va un esfuerzo. El señor Gautama, aunque renuncia a todo, se viste con su túnica de renunciante, mantuvo el buen gusto, disciplina, buen comportamiento, modales de la realeza hasta el final. Porque cuando fue incinerado, le hicieron honores reales. Porque además, él estaba rodeado, en ese entonces, también de todos los reyes, quienes lo apoyaron, quienes le dieron a él todo el sustento económico para hacer su trabajo, fueron reyes. Los que heredaron sus cenizas, fueron reyes, señores. No es antojo mío de que ustedes tengan comportamiento real. No es antojo de mi persona, ni complejo de inferioridad, ni de superioridad de mi persona, ni de superioridad. No es antojo mío de que ustedes tengan un comportamiento adecuado. Pero pasan situaciones que no las entiendo, porque no se entiende. No las entiendo yo, no las entenderá nadie. Una persona que lleva 30 años diciéndosele algo normal, que es que cuando se come, usted no puede meter la cabeza dentro del plato. Digamos, si está comiendo con otras personas. Si está comiendo solo, pues tampoco. Y aislarse de los otros comensales. Eso es desaprobación a estar con esas personas. Y si usted está desaprobando a esas personas que están comiendo con usted, porque usted está solamente mirando su plato, ¿para qué se sienta con ellos? ¿Para qué va? ¿Para qué asiste? Quédese en su casa con la cabeza metida dentro de su plato. Mala educación, mal comportamiento. Y peor todavía, 30 años que eso no se hace. Y explicando las razones. ¿En qué terminamos entonces? ¿Cuál sería la conducta final a asumir con esa persona que se le ha dicho qué conducta tener y no la asumen? ¿A usted se le puede ocurrir qué hay que hacer al final ya cuando se han perdido ya y se han ensayado ya todos los recursos? Denme una idea. ¿Qué pueden hacer? Díganme usted. ¿Qué opinión? Ah, no se les ocurra. Ustedes se van a quedar tranquilos. Eso se lo hacen ustedes en su mesa. Bueno, entonces díganme qué pueden hacer. No insistir más. Ah, no insistir más y dejarlo que lo siga haciendo. Eso es lo peor. Llamarle la atención. Pero ¿cómo le va? Acá, 30 años llamándole la atención. Ya lo expliqué. 30 años diciéndoselo y no lo hace. Dime qué haces después de 30 años diciéndoselo y no te hace caso. Dime tú. Que no coma más en el fondo con el grupo. Que no coma más con el grupo. Bien. Tú. No permitir que se siente a la mesa. Bien. ¿Qué más? Hacer algo. Bueno. Hacer algo que lo choquee. No, no. Dime qué. No, no me digas. No sé cómo me lo estás diciendo. Me estás diciendo una cosa que no me estás diciendo nada. Dime hacer qué. Pegarle un matonazo a la espalda. No, yo no le puedo pegar a nadie porque eso es ilegal. Puede ser uno demandado. Fernando, entonces te dije que al final. Te da la palabra. Sí. Yo más o menos lo que algunos dijeron. No permitirle más que se sienta en esa mesa. Bien. Ya. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona está mal. Comiendo con ese grupo mal. Se siente mal porque por supuesto por eso tiene la cabeza metida dentro del plato. Y también le está haciendo mal al grupo. O sea, los dos, las dos cuerpos, el cuerpo de toda la mesa como un solo conjunto y el de él están mal. ¿Ustedes vinieron a la metafísica de estar mal? No. No. Jesús dice, si tu ojo izquierdo te hace pecar, arráncatelo. Si tu brazo derecho te hace pecar, córbatelo. Yo no sé, más o menos parecido. Habla Jesús. Señores, se acabó. Estamos hablando con adultos. Cuando digo, se acabó. Se acabó esa actitud estupidizante de seguir por aquella falsa, falso perdón, falsa compasión, falsa misericordia, falso, falsa tolerancia. De seguirlo permitiendo porque es tener el caos, la incultura, el desorden, la falta de respeto dentro del grupo. Y eso los vicus no vivía así. ¿Por qué esos vicus también eran de la realeza? No sé si lo sabían. Ah, no lo sabían. Ve acá. Primero que nada, su familia prácticamente entera que todos eran de la realeza, se sumó al sanga. Y los que no, como por ejemplo, Majakasiapa, era de otra casa real. Todos eran nobles. San Francisco de Asís también era noble. Y toda la casta de la más alta sociedad de Asís, fueron los que se sumaron a hacer su trabajo. San Ignacio de Loyola, igual. Santa Teresa de Ávila, igual. Y Jesús era príncipe, señores. María, hija de los sacerdotes del templo de Jerusalén, que es una casta altísima. Señores, no hay para dónde huir. Digo huir del buen comportamiento, huir de la nobleza, huir de todo esto. O lo asumen, lo aceptan. O señores, búsquense un grupo donde no exijan esto. Porque no es obligado. Esto es voluntario. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Saint Germain, que también es noble, no se sienta a comer con ustedes como lo hacía con la familia Ballard en Estados Unidos? ¿Por qué Kutjumi, que ha sido rey, no se sienta a comer con ustedes ni se aparece en sus conferencias? Porque ellos no se van a arriesgar a la incultura, la falta de modales, el maltrato que ustedes hacen por no saber la forma de cómo tratar a la gente. ¿Y por qué mi persona insiste en instruirlos? A ver si algún día ellos se presentan. Porque se presentan. Porque si Blavatsky iba a fiestas con el señor Kutumi del brazo, Lid Bitter saludaba al Moria paseándose en un caballo en la Feria de París, físicamente. Yo no estoy hablando de esas elucubraciones fantasiosas, estúpidas, que hacen los que dicen que canalizan. No. Yo trabajo en, por otro lado, toda esta información de la jerarquía. ¿Qué es con ellos? Físicamente. Para que no haya esticulación, fantasías, mentiras y estupideces. Y las universidades y la clase intelectual más alta de la tierra pueda aceptar esto. Y eso es lo que ustedes están llamados. Sé que les falta muchísimo. Pero tengo que hacerlo. No hay otra. Y si no lo hago con ustedes, ¿con quién lo voy a hacer? Ustedes son los que, no solamente ustedes, hay más de 3 millones de metafísicos. Pero ustedes son los que están más cerca y con ustedes es que hay que descargar, implementar y accionar todo esto. Esa manera de vida noble, culta, delicada, era la manera en como se vivía aquí en Sravasti. Y vamos a ver algo de todo eso. Sravasti está Yetavana, que es el lugar, el Vihara. Vihara es el lugar donde vive el Sangha. Todo esto se ha explicado en Budadama. Yetavana. Vihara en Uttar Pradesh. Ese es el estado actual de la India. Fundado por el señor Nautama en las afueras de Sravasti. Sravasti es la ciudad. Que no esté en ninguna parte. Para que los que nos están viendo por las redes se enteren, estamos en medio de una carretera. Usted sale, a la derecha hay carretera, a la izquierda de carretera. No hay más nada. Muy bien. 24 años en cada invierno, el señor Nautama vino aquí a dar clases. O sea, estuvo 24 veces. Era su casa. Muy bien. Dando enseñanzas. Este es el segundo Vihara después de Benubana, que ya ustedes tuvieron, en Benubana, en Rajdil. Aquí comunicó la mayor cantidad de sus charlas de los subtas, como se les llaman a las charlas, del señor Gautama. Estas tierras se las regaló un rico, un hombre muy rico, llamado Anadapindika. Anadapindika. ¿Cómo es? Anadapindika. 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 Están aprendiendo a pronunciar bien el Sanskrit. Como ven, vivía rodeado de nobles, gente rica. ¿Por qué él era un noble? Métanselo en la cabeza. Lo que pasa es que tienen el patrón de Bernadette Subirú, que era una pastorcita humilde de Lourdes. Y entonces ella venía recogiendo chamisas secas, palitos secos, para la chimenea. Y entonces encontró una gruta, vio a la Virgen de Lourdes, no sabía leer, no sabía escribir. Y creen que ese es el patrón de espiritualidad. Pero ninguna Bernadette ha sido papa en el Vaticano. Métanselo también en la cabeza. ¿Verdad? Sí. Benedicto XVI, uno de los papas más cultos de los últimos tiempos. ¿El que renunció? Bergolio. Un jesuita como ninguno. Y todos los que van para atrás y para adelante en el papado son personas ilustrísimas. Y dentro del Vaticano se cumple también el orden ceremonial como en ninguna otra parte. Y en la metafísica también, porque nuestra maestra fundó esto dentro de los parámetros del orden ceremonial. Me consta porque viví con ella. No era su amante. Digo yo viví con ella que me iba todo el día a pasármelo en su casa, donde las comidas, ¿verdad? Eran no sé cuántas personas de servicio con una campanita que se sonaba y entraba el mayordomo por aquí, por la derecha, por la izquierda, por no sé cuánto. Todo un aparataje ceremonial, porque era un ser de séptimo rayo y estas son las características del séptimo rayo violeta. Muy bien, seguimos. Este es el lugar que ustedes van a visitar. Está hermoso y como vivimos. Unos jardines verdaderamente envidiables y allí van a encontrar donde el señor Gautama dormía. Yo digo la camita. Pues la gente no sé hoy, pero la gente les hace la cama de flores de ellos. No sé si está hecha hoy, pero otros días en que he venido le hacen la camita. Está la barbería, está el salón de clase, está el salón de meditación, está la cocina, está todo. Por supuesto, de hace dos mil seiscientos años para atrás, no vayan a pensar que está la cocina. No, 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 la peluquería, ay, fue lindo. Una vez que vinimos y todos teníamos la cabecita rapada y entonces venían dos peluqueros con nosotros y fue lindo la verdad. Ya les voy a decir algo. Eso no es que tenga un letrero que diga que aquí estaba la peluquería, pero apareció un viku, de esos vikus que a veces aparecen de la nada y nos dio toda esa explicación y gracias a Dios iba tomando la fotografía y iba anotando porque hoy en día nada de eso está señalizado. De todas maneras no pierdo la ilusión de encontrarme un viku que sepa todo esto y nos lo explique. Porque a nivel arqueológico eso no tiene validez. Si no hay pruebas, ¿me entiendes? O sea, la arqueología no se va a arriesgar a poner aquí a la peluquería si no encuentran los pelos del Buda ahí adentro. ¿Verdad? Entonces, Anata Pindica, me encanta, vamos a ir a la casa de Anata Pindica para invitarlos a tomarse el té. Un té masala con Anata Pindica. Bien, era un rico, muy rico, de Sarabasti, llamado Sudata, hermano de Subuti. ¿Se acuerdan de Subuti? Vamos a hablar de Subuti, pues Subuti tiene un papel aquí muy importante. Era el mayor mecena y discípulo laico del señor Gautama y él le regaló Yetavada. Propiedad del príncipe Yetavada, que lo vendió por el oro que cubriera la superficie, lo que le costó tres quintos de su fortuna. Fue así. Él le quiso regalar este lugar al señor Gautama. Esto era el señor Yetavada, por decirlo de alguna manera. Por eso se llama así. Y le pidió a Anata Pindica la quinta parte de su fortuna. Pero no fue el que le dijo dame la quinta parte de su fortuna. Le dijo, yo quiero que me des todo lo que cubre este terreno en oro. Se lo cubrió en oro, se lo dio en la quinta parte de su fortuna. Y él consideraba que los únicos tesoros eran las tres joyas. Por eso le dio, le pagó esa fortuna al dueño de esa tierra para regalársela al señor Gautama. No voy a tocar el bolso, pero no para mí. Ni para decirles que voy a dar unas conferencias en tal sitio y que me den dinero. Eso nunca lo he hecho. No he prestado nunca a ninguno de ustedes. Y nunca les he pedido a ustedes ni para comerme un helado. Ni siquiera les he pedido el dinero. Dame un dólar para comprarme una galleta. Eso nunca lo he hecho. Nadie me ha visto. La donación amorosa nunca la he contado y no la he contado jamás. A ti te consta, a todos les consta. La donación amorosa va para pagar los salas. Pero es importante el dinero que tienen y el que yo tengo. Todos los que estamos aquí. Si eso es un esfuerzo para la expansión de la enseñanza, es lo mejor que pueden hacer en su vida. Porque los tesoros más grandes no son algo que ya saben, les pueden borrar hoy mismo, todos los archivos que están declarados a nivel informático. No sé si lo sabían. No voy a hablar de esto. Hay una confrontación en el mundo fuerte, que no voy a decir tampoco cuál es, de grandes empresas, grandes bancos, y después no se sabe cuánto tenía cada día. Pero eso tiene una razón. Para que vean que eso no vale nada. Pero la enseñanza y los libros, que afortunadamente los tenemos impresos en papel, pues también los pueden borrar de todas esas bibliotecas informáticas digitales que existen. Y volveremos a los libros de hoja de palma, como le diría el Jura. Eso no ha dado hasta mal. Es para que la humanidad no se haga tantas fantasías. Lo que les quiero decir, que el mejor tesoro, el otro día, sin ninguna razón espiritual, una persona tenía una, ni siquiera una necesidad, sino que necesitaba, pero sin necesidad extrema, verdad, que se le dieron dinero, y quería dárselo, y alguien me dijo, ese dinero lo necesitamos para este libro. Pues que vaya para el libro, y esa persona me regaló un libro. Bien, señor. Bien. Él en un momento, Anatap indica, se arruinó, pero nunca dejó de favorecer al señor Gautama, y eso hizo que recuperara su fortuna. Me encanta la historia de Anatap indica. Desencarnó después de escuchar las pláticas de Sariputta, o Sariputra, y Ananda, y fue al cielo su chica. Vamos a ir a su casa, van a entrar a su casa, van a tomar el té con él, ¡ay, lindo! Se los digo, lindo. Pero esta casa de Anatap indica, curiosamente, está al frente de otra casa, de un ser que es todo lo contrario, angulimán, que ya le hablaré. Bueno, aquí tenemos a Anatap indica, ofreciéndole toda su fortuna al señor Gautama. La verdad es que es una escena realmente hermosa. Allí, en esos terrenos de Srabasti, como el Gautama vivía tanto tiempo, 25 años, Ananda tuvo un detalle hermoso. Le trajo un retoño del árbol Bo y se lo sembró. Y este es más original que el que está allá en Bodgaya. Porque el que está en Bodgaya fue cortado por la esposa del rey Ashoka, porque tenía celos, una historia de esas. Retoñó, después fue cortado por una invasión que hubo aquí, volvió a retoñar y creo que es el tercero o el cuarto. Este no. Este es de primera data. Sí. Y está allí, pues, muy respetado, muy querido ese árbol. Acuérdense de algo. Estoy en un proceso de instrucción con ustedes de aula abierta. ¿Qué significa eso? que ustedes están recibiendo toda la instrucción en este momento. Digamos, estilo aula tradicional. ¿Cuál es el aula tradicional? Una persona que habla y un grupo que escucha. Esto es aula tradicional. Pero la otra mitad del proceso de aprendizaje va a ser completamente piayer, aula abierta. ¿Qué va a ser eso? Ustedes van a entrar allí y cada uno se va a dirigir a donde quiere y va a descubrir lo que aquí se le informó. Por lo tanto, memoricen los lugares porque no va a estar nadie diciendo nada a los cuales le pueden preguntar. Esto ha sido muy modificado a que hay personas que son facilitadoras del Buda Dharma que tuvieron hace 10 años. Cuando lleguen no van a conocer el lugar porque está, ya vieron cómo está, muy lindo, muy cambiado. Pero, los van a ayudar. Aula abierta ustedes llegan y ustedes van a descubrir todo este lugar tan maravilloso. Muy bien. Esta es la cama del señor Gautama un día que no le tenían el colchón. Porque es vivir en estado de alerta. Imagínense ustedes 100 vicus en un patio haciendo eso. A la vez. A la vez. Es un escándalo como cuando ustedes comen en los comedores que se arma una garabía. Pero es estar alerta, estar vivo. Eso me fascina. Eso lo quiero en la metafísica. Muy bien. Así comían. ¿Me entiendes? ¿Se imaginan entonces el dolor que me da ver a una persona comiendo con la cara metida en el plato y no participando? Es traumático. Bien. Seguimos. Este es el salón de clases. Salón de actividades. Es una belleza y probablemente es el plato. El espacio más amplio que hay dentro de todo este Vihara. Muy bien. Ahora vamos a ir a una parte mágica. La metafísica trato de ponerla muy lógica, muy consciente. Ahí están absurdos. Le pido. Están todos así. Bien. No, me parece muy bien que no lea. Bien. Pero la metafísica tiene una parte mágica que no se la voy a quitar jamás porque a todos nos gusta. Vamos a algo mágico, lindo. El traya trinsa. Traya trinsa. Traya trinsa. Cielo donde viven los 33 debas. Ahí viven 30. Se llama traya trinsa de 3. Bien. Entonces, es el segundo cielo de los Budadharma. Su rey es Vaj. Se pronuncia Vaj. Vaj. Con J. Vaj. Raspen la garganta. Vaj. Como que si tuvieran gripe iban a agarrar. Vaj. Vaj. Raban. Vaj. Raban. Vaj. Es el Bodhisattva de Vaj. Rasattva. Vaj. 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 El Bodhisattva. Bodhisattva. Sus habitantes viven mil años y miden 450 metros. Bien. Cielo al que ascendió Mahamaya, la mamá del señor Gautama. Madre del señor Gautama. Lugar donde están los cabellos del señor Gautama. Cuando él salió, yo les voy a decir donde cayeron los cabellos, pues yo sé exactamente el sitio. Por la puertita por donde él salió y donde se cortó los pelos. Se lo voy a decir. Bien. Entonces, allí vive Cantaca, el deba Cantaca, que fue el caballo del señor Gautama, que él, cuando salió por la puerta este del palacio de Capilabastú, el caballo se entristeció tanto que se murió de tristeza y se fue al cielo tras Yastrinza. En Sabasti hay un lugar polarizado con este cielo, por donde el señor Gautama se metió por un huequito y se fue para allá. Yo les voy a decir la boca del huequito. Ahora, que ustedes se puedan meter, eso es problema de ustedes. Como de todas maneras estamos en aula abierta, si se van, acuérdense que la cena esta noche la sirven a las horas. ¿El pasaporo? ¿El pasaporo? ¿El pasaporo? El pasaporo. Si acaso se pierde en el cielo traya trinza, la manera de salir no es por trabajar. La manera de salir, el único que sabe la dirección es Fernando Candiola. ¿Dónde está la salida? En Sancasa. En Sancasa. Bien. A mí, si me matan, si me van a matar porque les digo dónde queda Sancasa, me matan porque no sé dónde queda Sancasa. De todas maneras, no he ido nunca a Sancasa, pero Fernando va a ir. Entonces, lo esperan allá en el traya trinza de que Fernando vaya, descubra la dirección, se las dé y bajan. mientras tanto yo me encargaré de decirle a sus familiares y a sus discípulos que ustedes se quedaron en el traya trinza. Ahora, la esquinita, yo creo que tengo una foto parada en la esquinita, ahora no sé si uno se puede parar allí, no lo sé, pero hace muchos años atrás me podía parar en esa esquinita por donde él se metió y se fue a ese lugar que pasaron unas cosas, ya les voy a contar más al respecto de eso. Ahí estoy en la esquinita del lado de afuera, pero tengo una donde estoy parado arriba del muro, antes cuando esto no estaba tan acomodado como está ahora y está un poquito más salvaje y lo pude hacer. Muy bien, seguimos. Este es él es el protector del Dharma, él es el que protege la metafísica. ¿Cómo les digo? No es un demonio, es un ser con apariencia airada, lleva un dorje que es un cetro diamantino y aparece así porque así es como los ven los que quieren dañar esto. Esos que roban en nombre de la metafísica, roban un par de años, esos que hacen tarjetas de crédito en metafísica, esos que piden dinero que dicen que es para la metafísica y no es, esos en algún momento Vaj Rapani se les aparece y tienen que salir corriendo porque ese candelero que ustedes ven allí existe. ¡Quema! Les ruego a ustedes y les ruego a Dios que no tengan nunca que enfrentarse a él, que vivan dentro de su protección y no tengan que enfrentarse a él y que él los tenga que sacar corriendo de aquí porque no está bien hacer esas cosas. Vaj Rapani, él protegió al señor Gautama cuando salió por la puerta este. Él protegió a la reina maya cuando fue a parir al príncipe Gautama. En el, hay un lago, que lo van a ver, en ese lago está él. En esa puerta también está él. En el árbol bo también está él. Este, Mucalinda, la serpiente esta que protegió al Gautama, esa la mandó Vaj Rapani a proteger al señor Gautama. Cuando él fue a decir el Sutra del Loto o el Sutra del Corazón, también estuvo Vaj Rapani. Siempre que él iba a hacer algo angular, que iba a marcar la historia del Buda Dharma, aparecía Vaj Rapani a protegerlo. Y él nos protege a nosotros, no a todos, porque hay quien no hace cosas lo suficientemente correctas o bien para ser protegidas por él, pero es digamos protegido por algún, él protege a algunas personas, muere. Seguimos. Suburde. Era familiar de quien le regaló los terrenos al señor Gautama aquí en Srabasque. Quiere decir buena existencia. Uno de los diez grandes Srabacas del señor Gautama, hermano de Anata Pindika, el más digno de recibir regalos, quiere decir, cualquier regalo ofrece mayor mérito al que lo da que a quien lo recibe. Por eso que los regalos tienen que ser cuidados. fue el primer Panchen Lama Subuti. Aquí está la cara de Subuti que está en unas estatuas que están en Bodhgaya, en un Buda gigante, en una estatua de un Buda gigantesco y al lado están algunos de sus discípulos. Bien, el señor Gautama fue a darle el Dharma a la reina maya en el Trayastrinsa, subió por la esquinita esa que les estoy diciendo, allí en Srabasque y por ahí subió el señor Gautama a visitar a su madre y explicarle el Dharma. Cuando los Bikus se dieron cuenta que el señor Gautama no estaba se armó un revuelo y dónde está, a dónde se fue, desencarnó, le hicimos algo, se fue corriendo por la puerta, no va a venir más de esas cosas, de esos alborotos que se arman incluso todavía. Muy bien, entonces Subuti en medio de toda esta situación estaba remendando su túnica así. Y sirvaba. Y sirvaba. feliz. Y aquel alboroto en aquel con piernas cruzadas con su túnica cosiendo miraba su túnica y el Gautama no estaba y se desapareció y dónde estará y su Guti. Tranquilo, feliz. ¿Ya se hicieron la idea? Muy bien. Muy bien. El señor Gautama regresó por ahí por donde Fernando Sanz y los estudiantes corrieron, pero corrieron. Ay, llegó el señor Gautama, no se había muerto, no se había disfrutado con nosotros y se le acostaban a los pies, le besaban la túnica y su Guti. mirando su túnica. Bien. Entonces, bien, y se hicieron a su Guti. Bueno, espérate, ya va. ¿A ti qué te pasa? Se perdió el señor Gautama y a ti eso no te importó. Seguiste remendando la túnica. Ahora aparecen y tampoco te importa. Tú no lo quieres. A ti no te importa esto y su Guti le respondió. Todas las cosas son vacíos, incluso el señor Gautama. Él es transitorio y real. Es vacío. Venerarlo es como no venerarlo. Usó en práctica la enseñanza. Entonces, había una señora perdónen que no es una vieja pero era una vieja de esas que las hay en todos los grupos que desde cuando apareció el señor Gautama salió corriendo desesperada con el sari así haciendo vuelto. ¡Ay, Gautama! ¡Qué no sé cuánto que llegaste! ¡Qué no sé cuánto! Entonces, el señor Gautama le digo puede que hayas llegado de primera a venerarme pero no lo eres. Su Guti cosiendo su túnica medita en todas las cosas son vacío. La verdadera forma de venerarme es no venerar. díganme si hay una instrucción más grande que esta a mí me parece que es de las instrucciones más grandes que hay en este sitio y esa esquinita está allí no voy a estar con todos porque va a ser aula abierta descúbranla Fernando sabe cuál es Juanita sabe cuál es no sé qué más todo conmigo tú sabes cuál es bueno Capuzzi sabe cuál es bien Péguense Péguense para que les diga si yo estoy por ahí se los digo muy bien seguimos Subuti y el ay esto es muy grave Subuti llegó a Rasgir esto no va con la historia del lugar pero es que yo no podía dejar de contarles él llegó allá a Rasgir y este el rey le invisa a ese discípulo del Gautama atiéndanlo bien vamos a hacerle una casa vamos a hacer esto y lo otro y como son las cosas aquí en la India y y se les olvidó hacerle techo a la casa ¿para qué se le pone techo a una casa? pregunto para que no llueva para que no caiga la lluvia para que no caiga el sol pero un subuto físico no tiene techo la casa que no llueva y el feliz en su casa sin techo hermano empezaron a venir sequías y sequías y sequías Subuti fue a visitar a Rebe y Misara y se ordenó que le construyeron una casa y se le hicieron sin techo y él te afirmó si mi casa no tiene techo es porque no va a llover y no llovió nunca más y vino una sequía entonces la gente se preguntaba qué pasaba Misara ya sabía estaba estudiando metafísica y ya sabía y le dije señores como usted no le han puesto el techo a la casa Subuti y como él tiene poderes pues por supuesto no va a llover si no le pusieron techo pues no va a llover póngale el techo y lloverá le pusieron el techo llovió vinieron las cosechas y se acabó la comida entonces Subuti dijo como tengo techo decreto que llueva se desató un palo de agua de verdadera mente que Subuti era el mismo Angulimala nos dicen que frente a la casa de Anatapindica está la casa de Angulimala a mi Angulimala me apasiona Angulimala era exquisito él se paró y después que los mataba les cortaba un dedo lo ponía de collar y andaba con un collar de dedos miren cuántos de aquí toda esta gente la he matado y entonces él se anjó del dedo del señor Gautam matarlo y colgarse el dedo así mira mira tengo el dedo del señor Gautama y tú que crees es un pedazo de ladrón Gautama sabía que Angulimala le tenía ganas si yo soy usted se ríen de esto si esto es muy serio yo estoy contando unos cuentos muy serios unas historias muy serias bien viene el señor Gautama yo le voy a decir la callecita por donde venía es por donde va a ir el autobús desde Strabasti hacia la casa de Angulimala venía el señor Gautama por ahí y empieza Angulimala a perseguirlo el señor Gautama venía tranquilo sobre un sobre un sobre un y Angulimala venía corriendo y no podía Angulimala alcanzar al Gautama Gautama venía lento cantando over the rain y el otro venía cantando una salsa bien yo no sé porque se ríen no estoy muy serio bien entonces no lo alcanzaba al final se encontraron Angulimala se le arrodilló y se convirtió en su discípulo que lindo no bien aquí está Angulimala muy bien entonces enfrente está está un relicario con cenizas auténticas del señor Gautama una vez eso fue muy curioso nos vinieron a buscar el lama que está allí para ponernos las reliquias los restos del señor Gautama en la cabeza algunos de nosotros y darnos la bendición si ustedes tienen esos debas que los bendiga pueden probar de ir a ese sitio exactamente frente a la entrada de todo el parque de Yetavana está este templo ¿verdad? y allí están esas cenizas del señor Gautama le puse esta mira aquí estamos algunos de nosotros creo si que estamos entrando bien este seguimos aquí está si ¿ah tú te acuerdas? ¿verdad? después le pusieron las cenizas trabajan en una empresa millonaria yo no sé cuánto tiene ella en el banco pero que tiene plata se pasa unas vacaciones haciendo la ruta del Buda bien esas son las cenizas bien aquí están mira la ceniza ah mira cuando me lo estaba poniendo en persona bien esta es la casa de Angulimala tomándole la foto desde la casa de Anatapindica pues les dije que están una frente a la otra muy bien esta es la casa de Angulimala no son tan parecidas pero bueno son unas estupas hoy en día ¿verdad? muy bien esta es la casa de Anatapindica pueden subir por esa escalera hasta arriba bueno si ven Anatapindica me avisan bien estos son los metafísicos arriba me acuerdo en uno de los viajes que subieron a la estupa de Anatapindica muy bien wow ahora empiezan los wow esta es una bikuni llamada maja upasica tailandesa que a través de una historia de estas mágicas se le apareció el señor Gautama que esto que el otro ella terminó haciendo una estatua tipo estatua de la estatua de la libertad pero del señor Gautama en oro este recinto de la tarde bueno la última vez decía que los dijeron a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde fuimos y si ustedes se agrupan y se identifican como directivos directivos de la metafísica les van a mandar una corresponsal que los atienda individualmente y los van a meter en sitios donde no meten al público en general tienen que ir con tiempo ¿por qué? porque el lugar es inmensamente grande adentro antes no se podía tomar foto no se si ellos han cambiado de idea esta es una foto que no se como fue que la conseguí pero para que la vean muy bien los regresos hay dos cosas que tengo que hablar al respecto pero que ya es privado así que podemos cortar la actividad